Hola a todos, hoy estamos con el director de uno de los festivales más bonitos y más dinámicos de todo Madrid, que es Noches del Botánico y él es Julio Martí, que nos va a contar lo primero, Julio, cómo consigues a esos pedazos de artistas que la única ocasión en la que vienen a España es para Noches del Botánico. Bueno, son años de trabajar, llevo esto 40 años, tengo mis trucos, tengo mis trucos, mi capacidad de seducción sigue funcionando, cuidado, y es que el sitio me ayuda. El sitio me ayuda, es verdad. Lo tengo facilidad y ¿qué hago? Voy consiguiendo que grandes agentes del mundo vengan. Hay artistas desde Woody Allen, que es el que inaugura el festival, hasta Michael Bolton, pasando por Ana Belén, LP, Orisas. ¿Sigues algún tipo de criterio? Claro que sigo criterio, yo he dedicado toda mi vida a la música y claro que sigo criterio. Sigo el criterio de la calidad, del eclecticismo, porque el objetivo es lo facilitar el espacio. O sea, sabemos que tenemos un sitio tan maravilloso y entonces estamos intentando crear una comunidad de Noches del Botánico. Sí, sí, total. Entonces, ¿qué consiste? Consiste en cosas que ya estamos viendo en las últimas ediciones, que es el que sale de un concierto, vuelve a la taquilla y dice, a ver, entradas para pasado mañana no quedan. Bueno, ¿para qué día quedan? Para el siguiente, guay que haya. Para tal, ok, deme, es decir, han tenido una experiencia que quieren repetir y saben que la música va a estar a la altura. Porque además, Noches del Botánico lo bueno que tiene es que no solamente es un festival en el que haya música, sino que lo han organizado de tal manera que tenemos foodtracks. Claro, o sea, quiero decir, lo que queremos es que la gente esté aquí a gusto, porque sí está muy a gusto y es verano. Y ya que has venido un día, pues te puedes quedar una hora antes, venir una hora antes para ambientarte, escuchar a Talento Nuevo, que se ofrecerá en este mismo espacio. ¿Aquí? ¿Aquí va a ser? Sí, sí, que va a haber muy buen Talento. A nivel de dinero, ¿tenéis un presupuesto parecido a otros festivales? A nivel de dinero, nosotros... Porque los artistas son de una talla muchísimo más grande. Sí, pero nosotros jugamos con la sostenibilidad, de tal manera que nosotros le planteamos al artista la capacidad y lo que van a costar las entradas para que su cachet se amolde a la situación. O sea, que el precio de la entrada va por delante de lo que el cachet de artista. Bueno, se establece con el artista, el artista igual, si cobra muchísimo dinero, le tenéis que poner las entradas más caras, fenomenal. Vale. A tanto, a tanto no queremos ponerlas. ¿Sabes? Este es nuestro límite. Claro, nosotros no queremos llegar nunca a que hayan entradas, perdona, que tendrían que costar 100 euros, que deberían de costar, pero no cuestan los 100 euros, ¿no? De hecho, quiero decir, hacemos artistas que se cobran 150-200 euros en otros festivales y nosotros lo hacemos porque traen dinero. ¿Por qué? Simplemente porque... Adaptáis. Nos adaptamos y ese día que tenemos esa historia especial no estamos preocupados en el beneficio económico. Estamos preocupados en que se pueda hacer y que eso va a atraer porque el objetivo de las grandes estrellas, para mí siempre, consiste en que tengamos espacio para talento alternativo tan importante y de calidad como esas estrellas. Y bueno, un favorito, uno igual es muy difícil. Un favorito es que no se conden demasiado poco. Un top 3. Pero un top 3. Rutsitak y Tangan de Vangas. ¿Ok? Día 5. Benson Tomate. Luego, el otro que te quisiera recomendar es un concierto instrumental, es Snarty Papi Masego. Snarty Papi es el grupo que ha ganado 3 de los 4 últimos grames a mejor grabación instrumental. Claro, al ser instrumental no tiene el atractivo popular, pero yo que soy un fan de la música instrumental, creo que es el grupo instrumental más imaginativo que ha aparecido en los últimos 30 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.